Tu respiración bajo mi cuello, te deseo, te deseo Mi corazón va latiendo a poco, poco a poco Y ya no sé cómo explicar cuando la naturaleza actúa Tu mirada me causa escalofios por toda la zona Y es lo que yo no puedo evitar, tú me descontrolas Son tus labios los que quiero probar y rehabilitarme de la soledad Toma todo lo que quieras, vacíame ahora Cada palabra, cada letra, cada nota Ahora en estas noches bajas, será tu fuerza y templanza Ahora en estas noches bajas, yo sigo amándote sin esperanza Eres la alegría hecha, sonrisa, la suavidad de la brisa El amor que me acobija, la paciencia que me abriga Tú, 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 tú me descontrolas Toma todo lo que quieras, vacíame ahora Cada palabra, cada letra, cada nota Ahora en esas noches bajas, seré tu fuerza y templanza Ahora en esas noches bajas, yo sigo amándote sin esperanza Eres la alegría hecha, sonrisa, la suavidad de la brisa El amor que me acobija, la paciencia que me aplica Tú me descontrolas Tú me descontrolas Ah, 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 ah Mmm 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 Mmm